Y atención, información de último momento allí en Corrientes, el 9 de Julio, donde está trabajado nuestro compañero Esteban Melamud. Manifestaciones, parece ser. Esteban, buenas noches. Buenas noches, Denise. Estamos frente a la comisaría de 9 de Julio. Las autoridades todavía no quieren hablar. Fuimos para allá, para el hotel donde están alojados, no nos quieren atender. No tenemos más información que eso. Pero sí, vemos un fuerte operativo policial aquí en frente de la comisaría porque hay familiares y también vecinos que están protestando en frente de la... Vamos a dar vueltas, Santi, en frente de la comisaría. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Usted qué es de Loan? La tía de Loan, la hermana de la mamá. Y el cartel dice, todos somos Loan. Están pidiendo porque se encuentra en Loan, ¿no? Quiero que aparezca, quiero que nos informen qué pasó con él, cómo está haciendo la investigación. No sé, porque nos guiamos por la tele, que encontraron una media, encontraron, no sé, una huella. Y no sabemos si es verdad o no. ¿Y ustedes qué piensan? No sé, yo, puede ser también como está perdido o que se lo llevaron. Pero que investiguen a todo lo que estuvieron ese día. La Audalina Peña tiene que estar presa, creo yo. Y la otra gente también que estaban ahí, la pareja que nadie habla. ¿Por qué cree usted que debería estar preso? Porque creo que, no sé, que está mintiendo. Porque, ¿cómo puede estar preso el marido que estaba ahí, y ella que estaba ahí también está presa? ¿No le cree la declaración? No, no le creo, porque le conozco cómo es. ¿Cómo es? Y le conocemos, que es una mala persona. Lo mismo que la mamá, lo mismo. ¿La mamá de quién? De ella, la abuela de Loan. Ya dijeron quién era la señora esa ahí, acá en el pueblo. ¿Qué piensa usted de la abuela de Loan? ¿Por qué apunta en contra de ella? Porque sabemos, comés. Yo no sé si es culpable o no, pero yo creo que no tiene que decir que mi hermana tiene la culpa. Porque ahí con ella estaba el nene. Con ellos estaban el nene. No, con mi hermana le dejó ir. Con el papá. Porque dicen que es un amante de mi hermana, no sé qué cosa. ¿Quién dijo que es un amante de su hermana? La abuela, dijo hoy. Que era un amante de mi hermana y que se lo llevó por venganza. No es así, no, eso es mentira. ¿Loan iba de seguida a la casa de la abuela? No, creo que es la primera vez que fue. Que la abuela dijo que fue la primera vez que fue. Hoy en una entrevista dijo. ¿Cuáles son las sospechas que ustedes tienen? Que le hicieron algo. No sé, tienen que investigar, tienen que hablar, los que están presos. Primero dijeron una cosa, que el nene fue a traer a mi cuñado. Después que fueron con unos nenes. Y después a lo último no enterábamos que estaban ellos ahí. Nos quisieron informar. ¿Usted cree que Loan se perdió en el monte? No sé, todo puede ser. Por eso están ellos, para investigar. Yo no te puedo decir algo que no sé. Porque hay algunos vecinos que sostienen que Loan podría encontrarse en la ciudad. ¿Usted qué piensa de eso? No sé, no sé. Tiene que investigar todo. No sé. O está perdido o está en otro lado. ¿En otro lado cómo dónde? Y que lo llevaron, le sacaron del pueblo. Que lo sacaron. ¿Quién usted creería que le podrían haber llevado? Había otras personas, investiguen quién fue. No podemos decir nada porque nos amenazan. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Esteban, perdón. Esteban. Ahí están los... Sí. ¿Por qué decía... ¿Por qué se refería que era mala persona la abuela? ¿Qué actitud específicamente? ¿Ha existido casos anteriores? Bueno, ahí ya la perdí a la vecina acá. Pero si me permitís, vamos a hablar con otros vecinos acá. ¿Sabés, Deri? Porque ya se me fue para otro lado la vecina. Hola, buenas noches. Bueno, ¿usted la conocía, no? Lo conozco como todo el pueblo que nos conocemos todos, nada más como vecinos. Y bueno, porque siempre le vimos con la mamá en todos lados. Y acá específicamente están reclamando por la aparición del LOAN, ¿no? Sí, estamos reclamando de eso, reclamando justicia. Y también los derechos que creo yo que todos nuestros hijos también deberían de tener como tienen todos ellos. Porque si sería uno hijo de ellos, hoy ya estaría el niño aparecido. ¿De ellos quiénes? De todos los que están ahí adentro, el comisario principalmente. ¿El comisario pudo hablar con ustedes o con los familiares? No habló nunca, nunca, no nos dio la cara hasta el día de hoy. ¿El comisario está adentro? Está adentro, pero no nos da la cara así como nos da la cara para molestar a la gente que está trabajando. Porque para dar la cara para la gente cuando se pasan en moto para sacar todo, él sí está dando la cara en todos lados. En la escuela, en la plaza, en todos lados. Pero acá para venir a dar la cara. ¿O sea que no están contentos con el accionar de la comisaría? No, no estamos contentos porque nosotros queremos justicia. Queremos que aparezca LOAN. Porque él también tiene derecho, como el que tiene derecho todos nuestros hijos, no solamente como los de ellos. Porque si fuera, como le digo, como si fuera el hijo de él, el niño ya iba a estar hace dos días acá. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí están los vecinos manifestándose. Vengan por acá a ver qué está. Bueno, a ver, a ver. Sí, te escucho, Marcos, te escucho. Sí, no, te quería consultar, Esteban, a ver si pudiste recabar algún tipo de información allí con respecto a la búsqueda que podría llegar a comenzar también allí en el casco céntrico, en el casco urbano de la localidad 9 de Julio. Y dejando un poco, ¿no?, lo que fueron los rastrizajes durante cinco días, lamentablemente, sin resultados positivos en el campo. Bueno, la información que nosotros tenemos es la misma, porque estamos tratando de localizar a las autoridades, a los jefes operativos, para que nos puedan dar más datos precisos, porque hasta ahora tenemos todos supuestos. Sé que a partir del día de mañana se van a producir o se producirían nuevos allanamientos en el pueblo. También sabemos que hay versiones que sostienen que Loan podría llegar a estar aquí en la ciudad y no en el monte. Por eso también es la molestia de algunos de los vecinos, de algunos de los familiares, porque sostienen que, no creen ellos, ¿no?, que deberían hacerse más búsquedas en la ciudad también y focalizar la búsqueda dentro del casco urbano del 9 de Julio. Muy bien, Esteban, ¿tenés? Acá están los vecinos. Sí. Es fuerte la protesta. A ver, vení por acá, vení, vení. Quiero hablar con alguien más. Quiero entender un poco más qué es lo que piensa la gente de acá, los vecinos de acá. A ver, acá. Señora, buenas noches. ¿Cómo le va para Canal 9 de Resistencia? Buenas noches. Buenas noches, señora. Para Canal 9 de Resistencia. ¿Cómo le va? Bueno, señor. Buenas noches. Bueno, para Canal 9. Esperando encontrar al Loan, ¿no? Sí, esperando. Estábamos todos los vecinos juntados, familiares, primos, todo, y no se sabe nada. Que hablen los que están presos, así como les dije, claro. Que hablen los que están presos y se va a saber la verdad del inocente. ¿Qué culpa tiene el inocente que estén encerrados los otros? Que hablen, que hablen, se va a saber. No pueden ser. ¿Cuánta gente de todos lados vinieron a buscar? Nadie sabe nada. Ellos saben dónde está el inocente. Que hablen. ¿Ustedes no le creen lo que dicen hasta el momento? Que hablen los que están presos, los que están detenidos y se va a saber dónde está el inocente. No hay más claro otra cosa. Que hablen ellos. Que salgan a la luz y que digan o que le apreten. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Ellos saben dónde están los inocentes. Tienen que hablar. Ellos no pueden ser que un inocente cinco años esté perdido en este pueblo que no es grande. No es grande. ¿Creen que se perdió en el monte? ¿A quién le van a hacer creer eso? No le puede hacer creer a nadie. ¿Cómo se va a perder en el monte? Que le apretan los que estaban con ellos. La criatura no puede correr. No puede correr. Perdón, perdón. No puede caminar. La criatura no puede caminar tanto. No, tienen que hablar. Tienen que hablar. Bueno, ves, es un poco lo que te decía Marco hoy. Porque nosotros cuando ingresamos al pueblo y cuando hablamos con los vecinos también, decían que focalicen la búsqueda en el casco urbano de 9 de julio también. Y que no se centralicen solamente en el monte. Hay incredulidad por gran parte de los vecinos del lugar de que el niño se haya perdido en el monte. Claro. Sí, adelante, Denise. Has conseguido un testimonio bastante fundamental, Esteban, de la llegada de un familiar indirecto que acusa directamente con la abuela, con la abuela de Loan. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay gente, nosotros por supuesto que solamente estamos acá para transmitir lo que la gente piensa, no estamos para aseverar ningún tipo de testimonio, de dar fe en ningún tipo de testimonio, simplemente estamos para comunicar. Y bueno, ustedes ya escucharon lo que dice la gente. Vení, Santi, por favor, para acá. Vamos a irnos hasta la esquina y te vamos a mostrar el hotel donde están alojados los jefes de operativo, donde están los bomberos también. Vamos a ver si podemos llegarnos hasta allá, si hay alguien que ahora nos quiera hablar o nos quiera decir algo. Estaban. Los bomberos acaban de llegar justamente del operativo. Sí, te escucho, Marcos. Sí, mientras vos vas caminando hacia el hotel, te quería preguntar si en esa misma comisaría en donde se está realizando la protesta de estos vecinos, es donde están alojados los detenidos o están en otro lugar. Los detenidos, un dato justamente porque los trataron de linchar, hoy me contaba justamente off record el abogado, los trataron de linchar, entonces los tuvieron que llevar hasta Goya, los detenidos en estos momentos están en Goya. Y hay uno de los tres que según también off the record nos dijeron, estaría más complicado. No nos dieron más precisión que eso, no podemos decir más que eso, pero sí nos dijeron que aparentemente estaría más complicado uno de los tres adultos que están en estos momentos. Y es un poco lo que dicen los vecinos, ¿no? Quieren que hablen, aparentemente no estarían brindando la información necesaria que se necesita, y es lo que están, el enojo de los vecinos, ¿no? Es el Vox Populi que siempre nosotros decimos y que siempre hablamos. Yo sé que los muchachos seguramente no van a poder hablar porque si no está el jefe de operativo no lo van a hacer. Pero simplemente, buenas noches muchachos, no los quiero molestar. ¿Este CAM participa del operativo? Sí, sí. ¿Ustedes recién acaban de llegar de la zona? Sí, sí, sí. ¿Van a trabajar durante toda la noche? No, las tareas ahora de búsqueda, bueno, en parte estoy encargado de lo que es la parte del sistema de bomberos. A nivel nacional, tenemos desplazado, bueno, la brigada de canes, la brigada de comunicaciones IVAN, de las diferentes regiones que están dando apoyo a la región A. Todos pertenecemos al Sistema Nacional de Bomberos en la parte del Comando Unificado de Operaciones del Consejo Nacional de Bomberos. Y bueno, a través del pedido por la alerta SOFIA, a través también del CIFEU y el Ministerio de Seguridad, estamos trabajando articuladamente con las fuerzas federales del Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno dentro de Corrientes y el Ministerio de Seguridad de Corrientes. Damos el apoyo nosotros en todo lo que ellos necesitan con respecto a la tarea de campo. Hay un fuerte rumor que en las próximas horas se retirarían las fuerzas federales para llevar tranquilidad a la gente. ¿Esto sería así? ¿No sería así? ¿No hay confirmación? No, yo no tengo información de eso, solamente de mi parte estoy a cargo de lo que es la parte del Sistema Nacional de Bomberos. ¿Y hasta cuándo estarían ustedes trabajando aquí? No, nosotros estamos sosteniendo todos los recursos, hasta tanto se despliegue todo, pero el objetivo es encontrar a LOA. ¿Cuántas hectáreas rastrizaron ustedes? Eso lo tenemos bajo información porque nosotros vamos entregando todos los días el relevamiento y los informes. Y esta perrita que estamos viendo, ¿qué característica tiene? Bueno, es una perra de la especialidad de búsqueda de personas con vida por venteo. Es una perra que trabaja en lo que es grandes áreas buscando un olor genérico a través de las corrientes del aire de una persona con vida. ¿Y cuántas horitas trabajó la perrita? Ella viene trabajando desde el día lunes, nosotros, él precisamente es de la aldea brasilera de la provincia de Entre Ríos, pertenece a la Federación Entre Ríos de Bomberos y bueno, todos los días está desde el sábado en diferentes zonas que se le va asignando de búsqueda. Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama la perrita? Berta. Berta, ahí está. ¿Puedo acarizar a Berta? Bueno, Berta es una heroína que está trabajando aquí en la zona, ¿no? Bueno, y aquí es el hotel donde, bueno, hay fuerte hermetismo, como decíamos recién, los bomberos que recién vienen de trabajar, que son de la provincia de Entre Ríos, colaborando también, por supuesto, en este operativo. Ustedes pueden ver la cantidad de dotaciones, en este caso de bomberos que estamos viendo aquí fuera del hotel. Decimos, hay un fuerte operativo policial, acá nomás a metros en la comisaría de 9 de julio, gran protesta también por parte de familiares, por parte de vecinos y las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, el profesionalismo, la búsqueda y por otro lado también el enojo de la gente que quizás no está conforme del todo con algunas cuestiones que se están llevando a cabo, ¿no? Muy bien, Esteban, excelente, ¿eh? Muy bueno y completo el informe, gran trabajo desde allí, desde la localidad de 9 de julio, en vivo, en directo, en el lugar. Y bueno, por supuesto, sos prioridad para cualquier cosa, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Adelante.